A ver, según me había quedado aquí. Se supone que va bien esto, debería ir bien esto. A ver, no quiero verla demasiado alta. Voy a acercarle esto aquí. Por aquí. Debería estar todo funcionando bien. No recuerdo dónde me quedo. Estaba peleado contra Kraid. No. Contra Kraid. No peleé por... Ya recuerdo. Estoy en... En algún lugar. Oh, es verdad los... La Facility esta de... A ver, lo tengo aquí. Oh. Oh, ¿cuál era? Este. Biological Research Laboratory. Este es el... Biological Research Laboratory. ¿Cómo hago para...? Oh. Oh, hijo de puta. Oh. No, no tengo detrás. Vale. Lo vi venir. Aún sigo creyendo que no debería tener el... El Zero Suite. Se supone que se fusionó con su armadura, pero... Pero bueno. Oh, regresó. Me habría gustado que hubieran regresado los Parásitos X. Aquí es. Pero hay demasiado buenos. Aquí es. Muy bien. No, noCO. No, no, no tengo nada. Ahí no yo, Dios mío. Oh. ¿Sí está listo? Tengo dos de éstos. ¡Dios, cómo me gustan los fondos! Parece ser que el juego ya está siendo pirateado bastante poderosamente. No debería hablar del tema, porque yo también lo estoy jugando pirateado. ¿Por qué Nintendo no saca los putos juegos para PC? No, yo la puta. Lo compro y lo compro. Lo compro después. También no sabía que el juego es de una empresa española. No me acuerdo del nombre, soy malo recordando nombres. Vamos a esperar. ¿Con cuál era el... con el joystick? Debería quitarle el... como tienen los extensores estos. Debería quitárselo. ¡Oh! Ahí está. Es demasiado largo. Bueno, esto se lo sirve para otros. ¡Oh! 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 No, no lo haré. No estoy visto que el amarillo. No. ¡Oh! Quiero esa cosa. ¡Oh! ¡Ah! ¡El Speedmaster! ¡Ah! ¡También está aquí! What the fuck! Un early tank Dios, esto es bueno A ver, ¿qué hay aquí? Oh, la empresa creo que se llama Acabo de recordar, creo que se llama Mercurio Estío Ahora mismo aquí solo Un dos, ¿verdad un dos? Oh, Dios, la puta madre Vale, aquí no puedo hacer nada Me siento mal tener que jugar esto De manera pirata, la verdad Yo soy de comprar todos los juegos De pagar por casi todos los servicios Excepto los de Disney Es que se ve tan increíble Los fondos están tan bien hechos Todo el trabajo que hay detrás Por la gente que tuvo que trabajar en esto Yo lo estoy jugando sin pagar Maldito sea No tengo que comprarme la Switch No tengo que comprarme la Switch No estoy con que me compre el juego Debería bastar O el tema de la piratería Es un tema complejo Oh, maldito sea No estoy respondiendo No 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 me persigues No me persigues No, te jodas, te jodas Es rapidísimo No, vale, este es más Este es esta es la más No, vale, este es la más ¿Qué es el Tero, Tero, Tero Hmm, solo es por aquí. Oh, caída, WTF. Hmm, granadas. Por así ser. Es que estos escenarios son buenísimos. ¿A cuánto brillo yo lo tengo? Me gustaría bajarle de brillo, pero en la grabación siempre se ve muy oscuro. ¿Qué? Estos fondos ya no es de vida, son... Joder. Y aparte la personalidad de Samus es demasiado buena. Oh, vale, me robó. Aquí sí que supieron capturar la esencia de Samus. No hay energía. Claro, tengo que reactivar el este. Dios, los escenarios con la iluminación. Bueno, aquí no puedo hacer nada. No se puedo. Déjalo en la pared. Las animaciones. Dios, este juego... Es demasiado bueno, maldita sea. Es demasiado buenísimo. Hay un objeto escondido por ahí. No, ya está. Me hubiera algo. O sea, me hubieras dejado algo. Todo el lenguaje corporal que tiene Samus es... Se cuenta muchísimo sin contar nada. No hay diálogos en el juego. No hay diálogos en el juego. Pero cuenta en el juego con tanto... No, no, rayos. No, ya no puedo. Qué mala suerte. Oh, hay dos cosas aquí. Un maldito frío. Ahora, pero se me dejaron por ahí. Muy bien. ¿Hola? Me hago estaciono, tío. ¿Qué me da esto? ¡Oh! ¡Oh! No quiero... No quiero otras cosas. No se está atuando. ¡Oh! ¡Por favor! ¡No! 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 Deja en paz. ¿Qué rayos? No, vamos a alucinar para el fuego. mmmm... Vale, solo me da una visión general del mapa Igual no debía haber recargado aquí Ni modo, me dejó cosas ¿Aquí hay algo? Vale, esto es para volver Aquí, aquí Las polillas así les mancan Oh, ¿qué me das? Oh, las power bombs Las bombas Solo bombas Morphobol A bomb that can be used Will in Morphobol form Y, Morphobol Bombas can damage enemies Destroy bomb attacks Possibly hidden blocks Oh, expose hidden blocks Devir, William, Morphobol Somos can less activate Morphobol launcher With a bomb blast With a bomb blast Morphobol launcher Vale, el este La cosa es Que en el Oh Oh, se siente bien ¿Por qué no me deja subir? ¿Por qué no me deja subir? ¿Puedo hacer la técnica aquí? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Hacerla ¿Será alguna habilidad? ¿Por qué no lo habrán puesto? Pese a que no lo hayan puesto Tal vez rompe algo Algo de la jugabilidad No recuerdo si esto estaba en el 2 Lo tomaron de lo verme Y esto cae Está duro el cabrón Voy a conseguir misiles Voy a conseguir misiles Lógicamente No hay gente No hay gente Si se usa Yish No hay gente Ah, hay gente Hay gente ¿Quién ¿Quién Aquí Es ¿Quién Podré regresar y conseguir los misiles. Ya estamos lejos, es aquí. Espera, sí es para las bombas eso, ¿no? Oh, joder. Aquí está. Tengo que hacer la técnica. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Oh. A ver, dos misiles. Tres misiles, cuatro. Oh, pero no voy a poder. Me van a dar la peñera del tiempo. Me van a dar la peñera del tiempo. Dios, esto es buenísimo aquí. Lo, ¿qué le están haciendo? Pobrecillo. Queda aquí. Hmm. ¿Que muévén? Borja. Ah, ahí, ahí. Oh, no, sí. No es nada. Ah. 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 Bueno, quería explorar un poco aquí, para tener descubierto el mapa. No hay nada aquí, no hay un destel. No hay nada aquí, no hay nada aquí. 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 este cabrón tiene más habilidades vamos más rápido Dios, vamos a una cótica también son mis menos favoritas voy a tener que dar toda la vuelta hasta llegar a la central unit se violan oh ¡Suscríbete! No hace mucho después del ataque. Ya lo veo bien, quiero ser un vistazo. ¿Dónde se no tiene el botón? ¡Suscríbete! 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 Creo que el juego ya se puede jugar a 4 acá en el otro lado. Estos fondos ya no son de vida. ¡Dios! Este juego es demasiado bueno. ¡Suscríbete! 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 Lo único que me hace falta es poder caminar, en vez de correr en una velocidad fija. ¿Dónde estoy? Estoy en las profundidades. ¿Por qué hay un mar aquí? Un lago subterráneo. ¡Vairo! ¡Uuuh! Esta zona es pequeña. ¡Urania! ¡Suscríbete! Espera, ¿estoy grabando aquí? ¡Viento minutillos! ¡No hecha mucho! ¡Vara esperar! ¡Oh no! ¡Vamos a ver aquí! 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 ¡Vamos a ver! Esta es la zona acuática. Imagino que esa cosa me chupa. Fijamos que buenos fondos tiene el puto juego, ya no se evita no. Mientras de... Oh, no, aquí también hay un destino. ¡Oh! ¡Qué asqueroso! Tengo pensado comprarme este juego, o tenía pensado comprármelo antes de que saliera. O comprar después. Y también tenía pensado comprarme todos los otros juegos, todos los metroid's que he jugado. Pero lo tenemos también. Imagino que será por acá. Por abajo no pareciera que hubiera algo. Vale, me parece que lo sigo, ahora lo acabó mi juego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No podemos hacer energía. ¿Era un servidor o una máquina? Ay, Dios, qué buenos fondos... Tienen tanta profundidad... el musiquillo aquí está muy bien gastar a los musiquillos es lo que menos me convenció y vamos, que te cuento eso y vamos vale, la mayoría de los de estos sitios están sumergidos, vamos a necesitar el Power Elegoid y Suiz el Grapple Beam y el Space Jump, el salto más largo vamos a quitar el olor a un Jerezito en el Crayos vamos a quitar el olor a un Jerezito en el cuarto vamos a quitarlo vamos a quitarlo No, no lo maté. Es que estos fondos son un asero de rozares. Espera, ¿puedo pasar aquí? Ah, vale, si puedo. Hay plastilina en el estábulo. En el suelo de arriba. No solo en el pecho. No, 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 no. Dios. ¿Qué van los? Vamos. Hmm. ¿Qué van los? No. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡�-f-f face... ¡No, no, 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 no! No puedo pasar, ¿verdad? No, 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 esto es algo para pasar hoy, o tal vez. y es Me dan bastantes misiles cuando mato enemigos, no debería, no debería, no debería preocuparme en gastarlos, parece ser que se puede tener algo de tiempo, oh hijo de puta, no debería Volando ¿Qué es eso? ¿Qué es el micón? ¿Qué es el micón? ¿Qué es el micón? Oh, shit. ¿Lolo? ¿Qué es eso? Es una bomba, ¿qué es? ¿Qué es el micón? 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 ¿Qué tengo que hacer aquí? Oh, es del otro lado. Oh, maldita sea. Bueno, volveré por esos misiles. Tengo 65, no debería haber problema. Si intento moverme con esto va a ser muy... Aunque me acaban de dar una armadura. No creo que me den otra. Debería ir por eso, ¿no? Me volveré por él después. Oh, Cinematic. Maldita sea. ¿Qué había abajo? Muchoso. ¿Qué es el flash shift? ¿Qué es el flash shift? Compar the Aion ability. Total usamos y suddenly move forward or backward. Send distance. Will full Aion hold up? Prepared to flash shift. Next. Build a level forward. Or back forward. To move instantly. alternativa de preso while moving with elnet is already decomposed in midair as well Somoscombe performing up to 2 additional flash shifts by holding down and tilting forward or backward after the first flash shift Using a flash shift we'll consume the full Ion Gauhe, additional flash shifts consumed no further Ion Ura LOL, we'll consume it Maldós Interesting habilidad Mmm, ahora puedo ir por el este Maldita sea, por dios, por puta Aaa ee No, no P begin Plex 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 buenísimo más bonito ¿No puede ser el morroifero? Vale, no sé. Voy a volver. Se me secan mucho los labios, ¿cómo tengo el ventilador aquí? No quiero tomar agua tanto, no quiero tomar tanta agua. Espera, ¿cuánto tiempo llevo? 40 minutillos. Ahora estoy aquí. ¿Podré llegar a ese ya? Oh, lobo, he estado aquí. Oh, a esta cosa lo baja. No puedo, no puedo. Tiene que usar la habilidad. Oh, no puedo en el agua. No puedo en el agua, lol. Vale, pues no puedo utilizarlo aquí. Pues si no puedo usarlo aquí. No puedo. No puedo. Tiene por los misiles. Ahora tengo 75. De los que van. Vale, no puedo utilizar la habilidad aquí. Oh, está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. ¿Se puede abrir de este lado? Oh, es un teleporter del crimen. Bueno, pues no es por aquí. Aún había visto la estapa de chósela. Pero será un perro de estos, o será... Será un clon creado por la federación. Claro, pues no es por aquí. Oh, o no va a ir ahora ya por aquí. No, no meMania. No puedo rebotar las paredes en el agua. Como el control está bien cargado ahora sí responde bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Hay algo aquí? Esta se llama. la verdad es que disparo con los misiles de esta manera me recuerda al Psykis unos misilitos y 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 vamos a regresar al sitio WTF estaba volviendo y no me di cuenta bueno no puede ser nada aquí o no que rayos, este sitio no es, este es otro lobo y y y y y y y y ¿Pero por lo atraso? ¿Pero por lo atraso? ¿Pero por lo atraso? No hay gramo He hecho mucho, me gustaría grabar Por favor déjame grabar Ah que buenos fondos tiene el puto juego, Dios No puedo dejar de decirlo, son demasiado buenos ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Phone! ¡ Sung by! ¡Vamos! 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 joder si que da miedo el cabrón no puedo pelear contra el que estoy haciendo aquí entonces no era por aquí no era por aquí vale si era por aquí ok y 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